La escasa derivación de agua desde las termas de Riondo generó la mortandad de peces en la presa de Dique Los Quiroga, situación que fue revelada por pescadores que se dieron con la novedad en las últimas horas. Este fenómeno, sumado a las condiciones climáticas que imperaron durante estos días, provocó que en zonas llivereñas se produjeran claros en medio de las piedras, en donde quedaron atrapados los cardúmenes que sufrieron la falta de oxígeno. Según la proyección del tiempo para las próximas horas, esta situación podría continuar debido a la falta de lluvias en la cuenca alta y al manejo del caudal de agua que se deriva desde la provincia de Tucumán y que pasa por la ciudad de las termas de Riondo.